Te invitamos a conocer el buffet más grande de San Luis Potosí, en donde encontrarás una gran variedad de platillos de cocina nacional e internacional, además de una extensa barra de postres y la mejor selección de cortes angus. Tenemos un concepto diferente inspirado en la antigua planta de cobre de la minera México. Nuestro servicio está totalmente enfocado al cliente, así que te sentirás como en casa. En la fundidora estamos preocupados por el ambiente, por lo que nuestras instalaciones están hechas con material de trabajo y chatarra, así como ollas de fundición de la minera. Pero no te preocupes, porque nuestros platillos están preparados con los más altos estándares de higiene y calidad. Así que ya lo sabes, si eres de buen comer y te gusta la variedad, ven a comer a La Fundidora, el buffet más grande de San Luis Potosí. La Fundidora